Felicidades ha nacido tu hijo. Gracias. Muchas gracias. Mamá. El deseo de mi madre se cumple. Un millón de gracias a Dios. Ver, este es el premio de la obediencia. Muchas felicidades, Maxud. Después de Ahmed. Te ves aún más. Bonito. No sé. Porque he dejado de mirarme al espejo. Si tienes que mirarte a ti mismo, puedes ver el reflejo en mis ojos. Gracias.